A ver, vamos a esperar que se unan sus compañeros. ¿Puedo compartir ya? Sí, ya puedo. A ver, a ver, ¿dónde están? Acá está. Ya chicos, a ver, buenas tardes, vamos a hacer el repaso de comunicación, el tema es el adjetivo calificativo, todo repaso del adjetivo calificativo. A ver, ya hemos visto, ya tienen ustedes este tema, ¿ya? Solo te vamos a repasar. Tengo acá un sustantivo que es gato. Entonces, de este sustantivo yo le puedo dar muchos adjetivos, ¿no? Puede ser adjetivos calificativos, ¿no? Sobre todo si es un calificativo, le puedo dar un calificativo. Pequeño, puedo decir el gato que es flaco, el gato es hermoso, blanco, limpio, grande, gordo y sucio. Se dan cuenta que el sustantivo está en singular y, por lo tanto, sus adjetivos también tienen que concordar, tienen que ser en singular. Entonces, de esa forma yo me doy cuenta que debe haber concordancia, ¿ya? Eso se llama concordancia. Si está en singular, singular también tiene que ser su adjetivo. Vamos a ver, ¿qué es el adjetivo calificativo? Es una palabra que acompaña al sustantivo. Acá está. Acompaña al sustantivo. Para calificarlos o caracterizarlo, ¿no? Para calificarlos o caracterizarlo. Ejemplos, tenemos bonita flor. Flor es el sustantivo y bonita es el adjetivo calificativo. Manzana es el sustantivo y dulces es el adjetivo, ¿no? Está diciendo que son dulces. Igual pasa con el sustantivo joven, está diciendo que es inquieto. Amigo, buen, buen amigo. ¿Se acuerdan que hemos trabajado los adjetivos apocopados? Apocopados. De bueno, buen. De grande, gran, ¿no? Depende de la oración vamos a usar estos adjetivos, ¿no? Yo no puedo decir, es mi bueno amigo, ¿no? Es mi buen amigo. O puede ser, es mi amigo bueno. Ahí sí podría ser, ¿no? Entonces, según, como vamos haciendo la oración, tenemos que ver si usamos este adjetivo apocopado o el otro adjetivo que no está apocopado. Igual, vecino, gran vecino, perro, blanco. Muy bien, entonces, ustedes saben que los adjetivos tienen dos accidentes gramaticales, el género y el número, ¿no? Como les dije aquí, tiene que concordar en género y número. Como este género es masculino, ¿no? Y número plural, entonces, lo de acá también tiene que ser masculino y, perdón, y singular, todo singular. Si es plural, plural, si es singular, singular. Entonces, tiene dos géneros. Género, el género será femenino y masculino. Y el número será plural y singular, ¿no? A ver, vamos acá. Género. Indica si el adjetivo es femenino o masculino. Esto dependerá del género del sustantivo a cual acompaña. Por ejemplo, yo tengo, este sustantivo tiene género femenino, mesa. Entonces, su adjetivo sucia y tiene que también ir en femenino. Señor, amable. Perro, negro. Computadora, malogrado. Ahora, vamos al número. Dice, indica si el adjetivo es singular o plural. Además, dependerá del sustantivo a cual acompaña. Igual, jóvenes, cansados. Timón, roto, ¿no? Singular, singular. Pantalón, sucio. Blusas, blancas. Luego, también hemos trabajado las clases de los adjetivos calificativos. ¿Te acuerdas que hemos trabajado los explicativos o también llamados epítetos y los especificativos? Vamos a recordar. Los adjetivos explicativos o epítetos, dice, son, designan una cualidad propia del sustantivo. Puede ir antes o después del sustantivo. Mira, aquí va antes del sustantivo y aquí va después. Ya, entonces, es una característica propia. Nosotros sabemos que nieve, su característica propia es blanca, ¿no? La hierba, de esas hierbitas que cuando vamos al campo, vemos que es verde, es su característica. Sabemos que la noche es oscura y así. El cielo celeste es propia. La sangre, ¿cómo es la sangre? Roja. ¿Cómo es la nieve? Fría. ¿Cómo es la nieve? Blanca. Son características propias. Igual, ¿cómo es la piedra? Dura. ¿Cómo es una cereza? Roja. ¿Cómo es el azúcar? Dulce. Entonces, son características propias. Por eso se llaman explicativos o epítetos. Ahora vamos a la otra clase. Adjetivos especificativos. Señala una cualidad para diferenciar el sustantivo de otro que no la tiene. Siempre va después del sustantivo. Por ejemplo, dice acá, en todas las películas románticas siempre hay un final feliz. Películas es el sustantivo. ¿Qué me está diciendo las películas que son románticas? Puede ser también películas trágicas. ¿No? Puede ser películas de terror. Entonces, aquí yo estoy especificando qué tipo de películas es. Igual, el feroz rugido del león indica que está amenazando a su enemigo, ¿no? A los niños egoístas es importante enseñarle a compartirlo. Entonces, puede ser a los niños buenos, a los niños malos. Entonces, yo puedo especificar acá. Por eso se llama especificativo. Ahora, chicos, nos vamos a la normativa del adjetivo. Este es un resumen. Por eso he unido varios temitas, ¿ya? Pero ya es un resumen. A ver. ¿Se acuerdan de la normativa? La primera normativa dice, los adjetivos pueden apocuparse en algunos casos cuando antecede al sustantivo. O sea, cuando van antes del sustantivo. Por ejemplo, tengo el adjetivo grande. Yo puedo decir gran. ¿Qué le quité? Le quité esa D. ¿No? ¿Alguno? ¿Le quité qué? La O. Y algún. Ya acá ya tengo que ponerle tilde. ¿Por qué? Porque acá ya es una palabra. Una palabra que lleva la mayor fuerza de voz en la última sílaba. ¿Cómo se llama? Muy bien. Oxítona. Por eso le tengo que poner tilde. Acá no. Acá es grave. Ahí no va. ¿Se acuerdan que las graves no deben llevar? ¿No? Entonces, por eso le he puesto la tilde. Entonces, hay que tener cuidado en esas partecitas. Ahora, primero, le quito la O. Me queda primer. Ya está apocupado. No lleva tilde, ya sabemos. Es aguda, sí. Pero no lleva porque no termina en ese y vocal. Por eso. La palabra. Ya. Muy bien. Tengo otra palabra. Otro adjetivo bueno. Buen. Su apocupado es po. Buen. Ninguno. Ningún. Igual pasa con acá. Ningún es una aguda. Por eso que hay que ponerle tilde. Reciente. Recién. Otra aguda. Por eso le pongo tilde. De malo. Mal. Santo. San. Tercer. Tercero. Tercer. Acá primero. Así es igual. Entonces, chicos, a estos se llaman adjetivos apocupados. ¿Ya? Se pueden apocupar. ¿Van antes de quién? Del sustantivo. Dicen que tienen que ir antes del sustantivo. No pueden ir después. ¿Ya? Ejemplo. Mi gran amor eres tú. Amor, sí que es un sustantivo. Es un sustantivo abstracto, ¿no? Es un sustantivo. Entonces, ya está acopocado. A ver, diría la oración. Mi grande amor eres tú. No suena bien. Entonces, por eso se debe apocupar. ¿Ya? Mi gran amor. Va antes de quién? Del sustantivo. Igual. Comportamiento es un sustantivo. Dice, fue castigado por su mal comportamiento. No voy a decir, fue castigado por su mal comportamiento. Para eso lo uso. El sustantivo. Buenas tardes. Apocupado. ¿Ya? Seguimos. Ahí vamos a la siguiente normativa. Si un adjetivo va antes de varios sustantivos, concuerda en género y número con el sustantivo más próximo. Por ejemplo, si hice, si un adjetivo. Entonces, el adjetivo es nueva. Tengo sustantivo tijera y tengo sustantivo plumones. ¿Pero qué dice? Si va antes de varios. Yo veo que acá hay dos sustantivos. Estos son varios. Entonces, estos son varios. Tiene que concordar en género y número. Pero, ¿con el quién? El más próximo. ¿Quién es el más próximo a nueva? Tijera. Entonces, como tijera está en singular y femenino, entonces, este tiene que concordar igualito. Singular y femenino. En cambio aquí, ¿qué pasó en esto de aquí? ¿Quién estaba más próximo? Niños. Entonces, aquí tiene que ser plural y encima plural masculino. Entonces, tiene que concordar con el que está más próximo. Igual, león. León está en singular masculino. Fiero tiene que ser lo mismo. Singular femenino. Camisas. Camisas está en plural masculino. Entonces, aquí el adjetivo debe ser plural femenino. Clavel. Clavel está en singular masculino. Y acá también tiene que ser lo mismo. Y así tiene que concordar. Esa es la segunda normativa. Vamos a la otra normativa. Si un adjetivo va después de varios sustantivos de distintos géneros, o de distintos géneros sabemos que puede ser masculino o femenino, irá en género masculino y en número plural. O sea, quiere decir que al final tiene que ir en género masculino y en número plural. No importa si son de varios sustantivos, varios géneros. Por ejemplo, tengo un sustantivo sofá y un sustantivo mesa. Los dos. ¿Qué son? Son género femenino. Entonces, por más que sean género, dice que tienen que ser al final en género masculino y en número plural. Igual acá, maracuilla y mango. Delicioso. Camisa y pantalón rotos. La sopa y el segundo están fríos. La casa y el edificio están pintados. El joven y la señora son honestos. No importa la cuestión que acaban. Lo último siempre va a ser ¿qué? Plural y masculino. Ya, esa es la normativa, chicos. Entonces, ese es un repaso de lo que es el adjetivo, sus clases y su normativa. Muy bien, dejo de compartir y vamos con las preguntas, ¿ya? A ver. Susana Rubín, estás ahí, una de las primeritas. A ver, Susana, activa. Susana, activa. Susana Rubín. Susana. Ya está. Susana. Mira, acá tengo una oración donde vas a reconocer el adjetivo calificativo. Solo quiero que me reconozcas el adjetivo calificativo en esta oración. A ver. El alegre señor dio rosas hermosas a una abuelita cansada. No lo sé. ¿Cuál es el adjetivo, los adjetivos ahí? El alegre... Voy a leer. El alegre señor dio rosas hermosas a una abuelita cansada. El alegre... El alegre es... Ya, alegre. Ya, uno es alegre. ¿Qué más? El otro... El otro... Que no lo veo en la pantalla porque... El próximo artista que habla. El alegre... A ver, ¿puedes ver o lo leo? Hermosas, hermosas y cansadas. Muy bien, claro. Acá hay tres adjetivos calificativos. Alegre, hermosa y cansada. El señor está alegre, las rosas que están hermosas y la abuelita que está cansada. Muy bien, Rosana. Muy bien, excelente. Me voy con Levi. Levi, activa Levi. Sí, Miss. Levi. A ver, ya. Dice. A ver, ¿cuál no es un adjetivo calificativo? ¿Cuál no es un adjetivo calificativo? La A, contenta, o la B, comieron. No es. Levi. Levi. Sí, la B. La B. A ver, claro. Comieron es verbo. Muy bien, Levi. Me voy con Francesco Saavedra y luego Aili Saavedra. Francesco. Francesco Saavedra. Ya está. Sí, Miss. Ya, ya. Francesco. Igual, vas a reconocer los adjetivos calificativos. Las sillas rotas se arreglan con este taladro. Las sillas rotas se arreglan con este taladro. Rotas. Muy bien. Nada más, ¿no? No hay otro, ¿no? Nada más. Muy bien, muy bien, Francesco. Rotas. Me estaba hablando de las... Ashley y después Gemma Astrid. Ashley. Miss. Ya. Ashley. Igual, reconoce los adjetivos calificativos. Estoy cansado de tener que explicarte todo tantas veces. Estoy cansado de tener que explicarte... ¿Cansado? Ya, cansado. ¿Nada más? ¿Es el único? ¿Es el único? Ya, muy bien. Claro, es el único, cansado. Muy bien, Ashley. Gemma Astrid. Y después Jonathan. Gemma. Activa Gemma. Gemma Astrid. Gemma. Ya, me voy con Jonathan. Y después Piero Rojas. Ya, Gemma, cuando ya puedas, me avisas. Sí. Ya, Jonathan. Jonathan. Igual, reconoce el adjetivo calificativo. El cofre antiguo lo envié a restaurar. El cofre antiguo lo envié a restaurar. Envié. ¿Cuál es? Envié. Envié es un verbo. Restaurar. Restaurar quiere decir arreglar. ¿Qué dice del cofre, Jonathan? ¿Qué dice del cofre? El cofre antiguo. Antiguo. Eso. Antiguo. Está diciendo que el cofre es antiguo. Eso es el adjetivo. También puede ser el cofre nuevo, el cofre verde, el cofre negro. Y así, yo puedo ponerle muchos adjetivos al cofre. Listo. Muy bien. Me voy con Piero Rojas y después quiera soledad. Piero. ¿Me escuchas, Piero? Sí, mi. Ya, mira. Piero dice, menciona dos adjetivos calificativos para el sustantivo mochila. A ver, dame dos adjetivos para mochila. ¿Calificativos? Lo que quieras tú. Ya, muy bien. Grande. Ya, ¿cómo diría? ¿Mochila sucio o mochila sucia? Mochila sucia. Ya, muy bien. ¿Y el otro cuál era? Mochila grande. Ajá, grande. El grande sí puede. Muy bien, Piero. Kiara Soledad y luego Olinda García. Kiara. Mi. Kiara. Mi. Ya, Kiara. Kiara. La camisa azul está sucia. La camisa azul está sucia, Kiara. ¿Cuál es el adjetivo? ¿Cuál es el adjetivo? Vuelvo a repetir. La camisa azul está sucia. ¿Cuál es el adjetivo? Sucia. 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 ¿Qué más? Hay otro más, me parece. Camisa. No, camisa es un sustantivo. ¿Qué dices de la camisa? Que está sucia. No, pero la camisa tiene algo. Está azul. Eso, muy bien, claro. Entonces, azul y sucia. Sucia. ¿Va? El adjetivo también puede ir después del verbo. Ya, mi. Entonces, muy bien. Ya, mi. Gracias. Ahora me voy con Olinda. 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 ¿Ya estás, Olinda? Y después, Michael Ramírez. ¿Ya? Hay un orden. Muy chicas. Olinda. El obrero delgado trabajó sin descanso hoy. El obrero delgado trabajó sin descanso hoy. ¿Cuál es el adjetivo hoy? El adjetivo delgado, mis. Muy bien, claro. Me siento que el obrero, el señor es delgado. Muy bien, Olinda. Listo. Michael Ramírez. Michael Ramírez. Sí, mis. Ya. Michael, después viene Hayoni y él. Ya. Michael. Un joven amable regaló caramelos pequeños. Un joven. Ya. ¿Nada más? Nada más. Nada más, nada más. Pequeños. Pequeños. Claro. Me está hablando caramelos. Recuerda que es un sustantivo. ¿Qué me dice el caramelo? Que son pequeños. Muy bien, este, Michael. Ya. Tenemos dos adjetivos ahí. Hayoni y luego Eric. Hayoni. Sí, ¿escuchas? Ya está. Hayoni. La cama nueva no es tan blanda como parecía. La cama nueva no es tan blanda como parecía. Nueva y blanda. Muy bien, claro. Nueva y blanda. Ajá. Listo. Muy bien, Hayoni. Ahora me toca con Eric. Eric, después Víctor Manuel. Eric. ¿Me escuchas, Eric? Eric. Eric, Eric Romero. Ya, me voy con, ya está. Eric, ¿no? Listo. Eric. El mantel blanco de la mesa terminó todo manchado. El mantel blanco. Blanco. Ya. ¿Nada más blanco? Manchado. Manchado. Muy bien, Eric. Me voy con Víctor Martínez y después Emanuel Sánchez. Víctor, activa Víctor. 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 Víctor Martínez. Ya, me voy con Emanuel Sánchez, ¿ya? Y después a Stephanie Cholón. Emanuel Sánchez, activa Emanuel. Emanuel, ya está Emanuel. Emanuel. Sí. Esta cama es muy cómoda. ¿Cuál es el adjetivo acá? Esta cama es muy cómoda. Cómoda. Muy bien, claro. Me estoy diciendo que es, puede estar bien dura, puede ser blanda. Muy bien, Emanuel. Stephanie. 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 Listo. Stephanie. Mi vecino es muy amable. ¿Cuál es el adjetivo acá? Mi vecino es muy amable. ¿No puedes hablar, niña? Stephanie. Si no puedes hablar, contéstame con papelito. ¿Ya? Bueno, tú me estás abriendo la boca como... Me estás diciendo... Amable. Sí, sí, eso es lo que dice mi trinidad. Ya, está bien, porque has abierto la boca. Amable. Muy bien, Stephanie. Claro, ese es el adjetivo. Listo. Ya, te entendí. Melanie Tairo y después Amy Arceles. Melanie Tairo. Melanie. Melanie. Activa Melanie. Melanie. Sí, sí. Ya está, Melanie. Melanie. Rocío es una niña bonita. ¿Cuál es el adjetivo? Bonita. Bonita, claro. Muy bien, Melanie. Amy Arceles. Amy Arceles. Ya. Buenas tardes. Buenas tardes. La cocina ya está limpia. Por favor, cocinen con cuidado. ¿Cuál es el adjetivo, Amy? Limpia. Limpia, claro. Listo. Muy bien, Amy. Francis Martínez. Francis Martínez. Francis, activa. ¿Qué mes? De ahí vienes a ir a Uribe, ¿ya? A ver, Francis. Mi bella mamá prepara una rica comida. Mi bella mamá. Bella. ¿Está la más bella? Y prepara. No, prepara es un verbo. Otro, otra. ¿Veis? Comida. Comida es un sustantivo. ¿Qué dice de la comida? ¿Qué dice de la comida? Rica. Eso. Entonces, tenemos ahí dos adjetivos. Uno es bella y el otro que es rica. ¿Ya? Listo. Muy bien, Francis. A ver, me voy con Zahira. Ahora sí, Zahira. ¿Qué es? La bebida está muy dulce, Zahira. ¿Cuál es el adjetivo acá? La bebida está muy dulce. Zahira, ¿me escuchas? Zahira. Ya, parece que Zahira... Ya, me voy con Angie. Angie, activa Angie. Angie, marca. Angie, marca. Ya. Angie, la bebida está muy dulce. ¿Cuál es el adjetivo aquí? Dulce, mi. Dulce, muy bien. Porque dice la bebida es dulce. Sí, también puede ser muy... ¿No? Depende de amargo, puede ser. Muy bien, Angie. Me voy con Jiménez Matías y después he pedido Segovia. Jiménez Matías, activa Jiménez. Sí. Ya está, Jiménez. Jiménez, hemos celebrado una fantástica fiesta. Hemos celebrado una fantástica fiesta. ¿Cuál es el adjetivo acá, Jiménez? Fantástica. Fantástica. Muy bien, Jiménez. Ebedi. Y después Tracy, ¿ya? Ebedi. Sí, Miss. Ya, Ebedi. La camioneta era blanca. La camioneta era blanca. ¿Cuál es el adjetivo calificativo? Blanca. Blanca. Muy bien. Muy bien, Ebedi. Me voy con Tracy y después Víctor Curo. Tracy. Tracy. Activa Tracy. Sí, Miss. Ya está, Tracy. Mi sobrino pequeño está aprendiendo a caminar. Mi sobrino pequeño está aprendiendo a caminar. ¿Cuál es el adjetivo acá? A ver, mi sobrino pequeño está aprendiendo. Aprendiendo. Aprendiendo es verbo. Caminar, 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 caminar. Caminar. Caminar también es verbo. Yo camino, tú caminas, nosotros caminamos, ellos caminan. ¿Qué dices del sobrino? ¿Qué dices del sobrino Tracy? ¿Qué dices del sobrino? Es pequeño. A eso. Es pequeño. Tracy, ¿me está contestando Tracy? Sí. Ya. ¿Qué dice el sobrino Tracy? Que es pequeño. Eso. Entonces, la palabra pequeño es el adjetivo. Puede ser mi sobrino grande, mi sobrino no. Puede ser, está hablando del sobrino. Claro, está hablando que aprende a caminar, pero lo importante es que me dice, lo está calificando. ¿Cómo es su sobrino pequeño? ¿Ya? Listo Tracy. Me voy con Víctor Curo. Víctor Curo. ¿Lis? Ya, Víctor Curo. A ver. Víctor, menciona dos adjetivos para el sustantivo flores. Quiero que le pongas dos adjetivos. A ver, dos adjetivos. Hermosa y linda. Ya, pero ¿cómo está la palabra flores? ¿En plural o singular? Plural. En plural. Ya, entonces, quiero los adjetivos que concuerden con esto. A ver, ¿cómo dirías? Vuelve a decir. Hermosas y lindas. Linda o lindas. 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 Claro, si está en plural, el adjetivo también tiene que estar en plural. Muy bien. Listo. Daniela Guamán y después viene Gerald Díaz. Daniela, activa Daniela. ¿Timi? Ya. Hemos disfrutado de unas hermosas vacaciones. Daniela. Hemos disfrutado de unas hermosas vacaciones. ¿Cuál es el adjetivo? Hermosas. Claro, vacaciones es el sustantivo. Muy bien, Gerald. Gerald, activa Gerald. Ya, Gerald. Ya, Miss. Ese pantalón está gris. Hay que lavarlo. Ese pantalón está gris. Hay que lavarlo. ¿Cuál es el adjetivo? Gris. Gris, claro. Sí, muy bien. Muy bien. Me voy a ver. Sigo a Tracy, Daniela, Gerald. Jocelyn Acosta. Jocelyn Acosta. Activa Jocelyn. Jocelyn. Jocelyn Acosta. Activa. Ángel Ortega. Ya, después Ángel. Listo. El vestido negro es el más lindo de todos, Jocelyn. ¿Cuál es el adjetivo? Jordan. Jocelyn, el vestido negro es el más lindo de todos. ¿Negro? Negro. A ver, me está contestando Jocelyn, ¿no? Jocelyn, contéstame, niña. ¿Cuál es? Negro. Ya. ¿Nada más? Nada más era negro. Lindo. Muy bien, Jocelyn. Claro. Negro y lindo. Muy bien. Ángel. Ángel y después a Yuri Caballero. Ángel. Ángel. Después Jordan Flores y después a Yuri, ¿ya? A ver. Ángel. Activa Ángel Ortega. Sí, profesora. Ángel. Menciona dos adjetivos para el sustantivo mamá. A ver, mamá. Dos adjetivos califican. Ya. ¿Otro? Bella. Bella, claro. Mamá linda, mamá bella. Muy bien. Listo. Sayuri. 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 ¿Y? Ya Sayuri. A ver, Sayuri. El cable roto del cargador está en el auto. El cable roto del cargador está en el auto. ¿Cuál es el adjetivo acá? Sayuri. ¿Roto? Roto. ¿Nada más? ¿Habrá otro? ¿Habrá otro? ¿Habrá otro? Fíjate, fíjate si está calificándolo o no. Roto. Roto está bien. Ya. Nada más. El único que es roto. Lo demás no está calificando. Muy bien, Sayuri. Jordan Flores. Te dije Jordan Flores. Activa Jordan. Y después viene Aileen Cabos. ¿Ya? Jordan Flores. ¿Ya está Jordan? Jordan. Jordan Flores. Jordan. ¿Me puedes escuchar Jordan? Me voy con Aileen Cabos. ¿Ya? Aileen Cabos. Aileen. Activa Aileen. Después viene Jimmy. Aileen. Aileen Cabos. Activa. Ya está Aileen. 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 La ropa negra combina con todos los colores. La ropa negra combina con todos los colores. ¿Cuál es el adjetivo acá, Aileen? Espérenme. ¿El adjetivo, Miss? Sí. Déme los acciones a mí. No. Tú tienes que reconocer aquí. Ya no te... Ah, ya me hice. Solo quiero calificativo, nada más. Calificativo. Ya. Vuelvo a repetir, ¿ya? A ver. La ropa negra combina con todos los colores. Tienes que reconocer tú el adjetivo. Ya, Miss. Espere. ¿Ya? ¿Te escuchan? Sí, sí. Ahora sí se escucha. Te escucho a Aileen. ¿Qué dicen? No, Miss, pero yo... Jordan, espérate un ratito. Voy a... Termino con Aileen, ¿ya? Ropa, Miss. Ropa. No, ropa es un sustantivo. Aileen, mira, mira. Te voy a ayudar, ¿ya? A ver, dice. Ropa es un sustantivo. Si ropa es un sustantivo, ¿qué dice de esa ropa? ¿Qué está diciendo? Negra. Eso. Entonces, negra es el adjetivo calificativo. Puede ser ropa verde, ropa amarilla. Ropa azul, ropa amarilla. Claro. Ropa sucia también puede ser. Ropa nueva. Entonces, esos son los adjetivos. Aileen, ¿ya? Ahí a mí. Entonces, esos son los adjetivos. Muy bien. Listo. Ahora sí, Jordan Flores. ¿Sabes? Ya estás listo, Jordan, ¿no? De ahí viene Jimmy, ¿ya? ¿Jordan? ¡Dimi! ¡Jordan! A mí. Ya, Jordan, uno grandote. A ver, es un adjetivo de género masculino y en número singular. A ver, ¿cuál es la oración que está? Dice, es un adjetivo de género masculino y en número singular. A ver, ¿la A o la B? La B. La B, vamos a ver. Dice, en número singular. Ajá. Masculino y muy bien. Número singular. Muy bien este niño. Ahora me voy con Jimmy. 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 Sí, profesora. A ver, Jimmy. La perla es muy brillante. Brillante. La perla muy brillante, ¿no? Especialmente así. Muy bien. Ahora me voy con Akemi. 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 ¿Qué? ¿Qué? Ya. Un ratito, un ratito Akemi. Voy a sacar aquí. A ver, a ver Akemi. Ya. Akemi. La gente entusiasmada no dejaba de aplaudir. La gente entusiasmada no dejaba de aplaudir. ¿Cuál es el adjetivo aquí? Entusiasmada. Muy bien, claro. Entusiasmada. Muy bien, Akemi. Me voy con... Miss, ¿a quién le llamé? Angie, ¿no? No llamé a nadie. Angie rebasa. Angie rebasa y después viene Lee. Lee Jerry, ¿salió todavía, no? Falta, falta. Ya. Angie rebasa. Aquella muñeca bonita se perdió. Angie, Angie. Angie rebasa. Aquella muñeca... ¿Quién me está llamando? Angie. Aquella muñeca bonita se perdió. ¿Cuál es el adjetivo calificativo, Angie? Bonita. Bonita. ¿Nada más? Sí, Miss. Muy bien, claro. Ya te quería engañar. Lee. Lee Jerry, Lee. ¿Me escucha? Sí, sí, sí te escucho, Lee. Sí te escucho. Ya, Miss. A ver, Lee. Espérate, estos... No te voy a dar más chiquitos. Un ratito, ya. Lee. Inquieta, sabrosa, valiente y juguetona. ¿Qué son estos? ¿Inquieta, sabrosa, juguetona y valiente? ¿Qué son? ¿Qué tema estamos llevando, Lee? Lee, ¿qué tema estamos llevando? ¿Me escuchas, Lee? Adjetivos. Muy bien, son adjetivos. Especialmente adjetivos... ¿Singular? Adjetivos calificativos. A ver, Lee. Inquieta, ya. Está en singular, sí. Está en singular. Adjetivos, ¿no? Son adjetivos calificativos. ¿Y en qué está? En singular. Si yo quiero saber, ¿no? En qué está. Ya. Muy bien, Lee. Casey Díaz. Casey Díaz. Casey Díaz. Casey. Miss, se lo escucha intercortado. Yo te escucho bien. Está bien, Miss. Es por el internet. Por ya. Casey Díaz. Casey, Casey. Casey, Casey. Ya, chicos. Ahora vamos a hacer otra vez una repasada, pero ahora vamos a trabajar con las clases del adjetivo. ¿Se acuerdan? Los epítetos o los especificativos, ¿ya? A ver, vamos a ver. Casey. La sangrienta guerra. La sangrienta guerra. Ya está. ¿Será epíteto o será especificativo? ¿Qué clase pertenece este adjetivo? ¿A qué clase pertenece? ¿Será especificativo o será epíteto? Casey Díaz. Recuerda que el epíteto es propio del sustantivo. Su característica no cambia. En cambio, en el especificativo va a cambiar. ¿Ya? A ver, Casey Díaz. ¿Qué será? ¿Cómo se llama Miss? Ya, a ver. Epíteto o... La primera opción. Ya, epíteto. Epíteto. Ya. Claro que es epíteto porque una guerra es sangrienta. No va a ser una guerra bonita. Muy bien, Casey. Francis. Francis Martínez. Francis. Francis, aquí lo que haces. Ya. Francis. Tengo esta oración. Acá está el adjetivo ya en rojo. Los gatos negros juegan en el parque. Esta oración pertenece a la clase de especificativos o a la clase epítetos. Francis. Explicativo. A ver, especificativo o me dices explicativos, epítetos. ¿Cuál de ellos? Explicativo. Ah, o sea, explicativos, decir explicativos quiere decir epítetos, ¿no? Sí. Ya. No son explicativos ni son epítetos, no son. Porque dice acá, los gatos negros. Recuerda que puede haber gatos blancos, gatos manchados, gatos marrones. Entonces, acá cambia. Acá me está especificando. Entonces, esa es una oración especificativa. Ya, se está especificando. Listo. A ver, ahora sí. Voy con... Ya, Máximo Martínez. Ya, Máximo Martínez. Los chicos que no se activaron, ellos van a continuar. Máximo Martínez. Actívate, niño. Puedes activarla. Ya con foto. Máximo. Ya, Michael Ramírez ya salió, ¿no? Sí, mismo. Vamos a terminar. Máximo, Máximo. Ya sí lo estoy mirando acá. Máximo, activa, por favor. Máximo. Máximo. Daniela Guamán no ha salido. Falta Daniela. Y esta es la que tiene audio. Ya, Daniela, activa, Daniela. Ya está. Daniela, igual, para ti esta oración. La mesa de la cocina está rota. Esta oración tiene. ¿Será con clase especificativa o epíteto? Daniela. Muy bien, claro. Puede estar la mesa limpia, puede estar sucia, puede... No, muy bien, Daniela. Miss, ¿quién más? ¿Quién falta? Miss, Stephanie Cholán ya tiene audio. A ver, Stephanie. Stephanie, a ver, activa, niña. Te voy a preguntar a ti. Ya está con tu audio. Activa, Stephanie. Listo. ¿Puedes contestar? Stephanie, ¿puedes contestar? No, otra vez. Stephanie, parece que está fallando, ¿no? Sí, hace rato estaba hablando. Miss, todos participaron, solo fallaron Tracy y Aileen Cabos. Ya, Tracy. Tracy. Tracy, llegas. Ya, Tracy, otra vez activa, Tracy. Tracy. Ahora, mira, ya está la oración. Juan está leyendo un libro interesante. Quiero saber si esta oración pertenece o tiene la clase especificativo o epíteto. ¿Cuál de las dos será, Tracy? A ver, Juan está leyendo un libro interesante. Interesante, ajá. Interesante es el adjetivo. ¿Ah? ¿Especificativo? Claro. Porque puede ser un libro aburrido, ¿no? Puede ser aburrido, puede ser divertido, etc. Muy bien, Tracy. Miss, ¿quién más? Aileen Cabos. Aileen Cabos. Aileen Cabos. Activa Aileen. Ya, Aileen. A ver. Aileen. Dice, las brillantes estrellas. Las brillantes estrellas. Esta oración tiene adjetivo especificativo o adjetivo epíteto. Aileen. ¿Cuál tendrá? Las brillantes estrellas. Tendrá. Adjetivo especificativo o adjetivo epíteto. Adjetivo especificativo, Miss. Ya. A ver, si es especificativo no podría ser porque... ¿Cómo son las estrellas? Las estrellas son brillantes. Esa es propia característica de ese sustantivo. Es propio. ¿Ya? Entonces, por eso es, pertenece a los, a la clase de epítetos. Porque las estrellas son brillantes. Miss, Miss, pero las estrellas también pueden ser amarillas. Pero, niña, nosotros las consideramos brillantes. Amarillas ya, si yo lo pinto amarillita, etc., etc., ¿no? Pero su característica es brillante. Se ponen ahí lo que es que... No pueden también. Ahí van a poner. Ya, Angie Balca. Allí es que estás hablando, Angie Balca. A ver, vamos a preguntarte otro. Angie, tengo, dice, la blanca luna. La blanca luna tendrá adjetivo especificativo o adjetivo epíteto. La segunda, ¿cómo se llama? ¿Epíteto? Especificativo o especificativo. Especificativo. Ya. Chicos, la luna, dice, la blanca luna. No, 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 especificativa. Epíteto, ¿será entonces, Angie? Ajá, mí. Epíteto. La luna, la luna también puede ser azul. ¿Hay luna azul? No, mí. No hay, muy bien, no hay. Entonces, la luna es blanca, ¿no? Por eso le decimos que es epíteto. En cambio, cuando ya yo... Hay cosas que yo, por ejemplo, puedo decir, la silla rota, la silla roja, silla verde. Sí puedo cambiar de colores. Pero, en cambio, este es propio. La luna no más tiene colores. Eso. Es propio de ese sustantivo. No va a poder variar. Muy bien. Miss, ¿alguien más? Este, Máximo Martínez, que no activa el audio. Ya, ese es el problema. Máximo, Máximo. ¿Olinda García salió? ¿Olinda García? Sí, sí salió. ¿Sí? Ya, a ver, Olinda, te voy a hacer una preguntita, a ver. Olinda, a ver, Olinda. Los niños contentos regresaron a sus casas. ¿Qué clase de adjetivo encuentro aquí, Olinda? ¿Habrá epíteto o especificativo, Olinda? Especificativo, Miss. Ahora me vas a decir, ¿por qué es especificativo? Porque es... Porque ahorita están contentos. Ya. Y si también puedo saber mi oración, ¿con qué? Con los niños están tristes. Claro. Ajá, puedo cambiar. Los niños tristes, los niños amargos, los niños violentos. Entonces, por eso estoy especificando que están contentos en este momento. Muy bien, Olinda. Muy buena respuesta. A ver, ahora me voy con Michael. A ver, Michael. Michael. Sí, Miss. Michael, tengo una oración. Dice, ¿el árbol de manzana es pequeño? Especificativos. Especificativos. Ya. ¿Por qué especificativo, Michael, será? Porque puede ser árbol pequeño, árbol grande. Claro, muy bien, Michael. Estoy especificando que acá es pequeño. Claro, acá puedo hacer el cambio. Muy bien, Michael. Último. A ver, Yanori. Yanori. Llovera. Yanori. Yanori. Mi yo. Mi yo. Yanori. Mi hayoni. Hayoni. La cereza roja estaba podrida. Hayoni. 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 La cereza. Ya. Roja. Está bien. Hájate el adjetivo. Pero yo quiero saber, Hayoni, si será especificativo o será epíteto. ¿Qué clase pertenece a esta oración? Epíteto. Epíteto. Ya. Si es epíteto, ¿por qué? La cereza es roja. No encuentras una cereza otro color. Ya. Por eso, es propia de este sustantivo, su característica propia. Muy bien. Ya. Susana Rubín. A ver, Susana Rubín. Susana Rubín. Susana. El joven alegre es tuyo en las noches. Susana. El joven alegre es tuyo en las noches. Es especificativo. ¿Por qué, Susana? A ver. Porque el joven también puede estar triste. Muy bien. O también cansado. Cansado. Ah, el joven alto. Muy bien. Puedes tú cambiarlo, ¿no? Y estás especificando que está alegre. Muy bien. Mis. A ver, alguien que... Ya, Máximo. A ver, Máximo. ¿Otra vez, Máximo? Máximo. Máximo Martínez. Máximo Martínez. Máximo Martínez. Máximo. Máximo. No, no. Máximo. Ya, parece que el niño tiene problemas con tingas. Ya termino con... A ver, Eberi. Termino con Eberi. Eberi. A ver, Eberi. Ya está. Eberi. Los monos graciosos estaban en el circo, Eberi. ¿Qué clase pertenece a esta oración? ¿Será especificativo o será epíteto, Eberi? Especificativo, porque los monos pueden ser aburridos. Muy bien, claro. Pueden ser aburridos, graciosos, divertidos. Muy bien, Eberi. Claro. Entonces, ya saben, ¿ah? Especificativo es cuando yo voy a especificar, como dice, voy a poder hacer el cambio. En cambio, epíteto, no, ese ya es propio de su naturaleza. Como, por ejemplo, el frágil cristal. El cristal es frágil. Imagínate, agarras un vasito por ahí, se te cae, chao. En cambio, si fuera, vamos a decir, de lata, se cae y ahí está. Entonces, por eso es propio característica. ¿Ya, chicos? Entonces, en este momento voy a colgar, como siempre, la tarea. Y ya resuelven y traten de mandar mejor anticipación, chicos. No se acumulen de tareas, porque ustedes también a veces por tantos temas, a veces mandan las tareas a algunos mal. Demasiado, se equivocan tres o cuatro preguntas. Es mucho, chicos. Mis, mis, tienes que cerrar la grabación, mis. Ya. Ah, ya, sí. Cierren, por favor, la grabación. Ya, chicos, nos vemos. Nos vemos, nos vemos, nos vemos. Manito, manito. A ver. Chao, chau, chicos. Chao, chau. Espero estaré. Chao, Willy. Nos vemos, nos vemos.